...según los expertos vamos a tener... ¿Y qué pasa con los momentos? Pueden prevenir que... Incluso un desmayo... ...no, un desmayo... ...como lo habíamos visto. Tenemos entonces aquí en el piso de la edición matinal... ...al médico... Patrick Cazorla. Patrick Cazorla, de deporte además. Deporte. ¿Qué sí y qué no para evitar la ola de calor? Patrick, bienvenido. Gracias, gracias René, gracias Julio, gracias Mari. Vamos a hablar primero de la definición que está ahí... ...es un golpe de calor, ¿no? Es la incapacidad del cuerpo para poder termorregularse. Digamos que en condiciones basales... ...uno hace alguna actividad física... ...y empieza a sudar... ...y ese sudor hace que el agua se evapore... ...y así perdemos calor. Entonces ese mecanismo de perder calor se ve alterado... ...y hace que la temperatura del núcleo... ...aumente por encima de los 40 grados centígrados... ...lo cual es bastante, ¿ok? Y hay dos tipos de golpes de calor... ...los que les dan a los que no hacen deporte... ...digamos, está en la calle... ...está haciendo... ...como la persona que hemos visto, ¿no? Está haciendo mucha actividad y se desmaya. Y hay otras personas que es durante el deporte... ...por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento... ...de élite... ...ellos también pueden sufrir el golpe de calor. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, prevenirlo. ¿Cómo se debe prevenir un golpe de calor? Lo más importante es que estés muy hidratado... ...o sea, que tengas muy buena hidratación. ¿Cuánto es una muy buena hidratación al día? Depende, porque si yo, por ejemplo... ...soy una persona sedentaria de 50 años... ...y 45 kilos... ...frente a una persona de 2 metros... ...con 100 kilos... ...las cantidades cambian. Entonces, eso de los 8 vasos al día... ...pues es una recomendación mundial... ...pero cada persona tiene sus... ¿Una es la recomendación mundial? ¿La de 2 litros al día? Esa es la clásica que uno escuchaba. Los 8 vasos, ya, pero 8 vasos para quién? Para la pequeñita y el grandote... ...no tiene sentido. Entonces... ¿Y esto te has traído por qué? ¿Por qué específicamente esto? Esas son frutas que tienen gran contenido de agua... ...y eso es importantísimo... ...porque uno tiene que hidratarse... ...con agua... ...y también con los alimentos que la contengan. ¿Sí? Y cualquier alimento... ¿Cuáles son los más recomendables? ¿Vamos con este primero? Este tiene muchísima agua... ...tiene fibra, tiene agua... ...ok... ...este tiene... ¿Y azúcar? ¿El uranito? Un poco de azúcar también, que es bueno... ...esto de acá, que es el aguaymanto... ...es un antioxidante... ...y además contiene vitaminas. ¿Ya? Acá tenemos la famosa mandarina... ...claro. ...rica en vitamina C. Protagonista de muchas mesas la mandarina. Protagonista y además con gran contenido de agua también. Sí. La pitahaya, que a muchos les encanta... ...ahora vamos que también si te comes una o dos... ...después vas a tener que ir al baño. Varios fanáticos. Es muy buena por el estómago. Por eso. Por eso. Pero si uno abusa de eso, va a pasar más tiempo en el baño que en la oficina. La cucharada diaria. Tenés cuidado con la misión. Deshidrata, va bien. Deshidrata a la mala. Y este... La naranja, que básicamente es similar a la mandarina. La chicha también. ¿Por qué has puesto chicha particularmente? ¿O es porque es líquido? Porque a veces muchas personas te dicen... ...no puedo tomar agua, no me gusta el agua. Lo cual es bastante común. Yo no puedo tomar agua. Si no puedes tomar agua porque no te gusta... ...puedes reemplazarlo o por infusiones... ...o por refrescos no azucarados. No es lo ideal, digamos, ¿no? No es lo ideal, pero es una muy buena opción. Sobre todo si no le añades azúcar. Le puedes añadir diestevia, le puedes añadir otro edulcorante... ...y así, digamos, te mantienes hidratado constantemente. Ojo con los niños y ojo con los adultos mayores. Eso. En extremos de la vida, ellos no son capaces de termorregularse. El recién nacido porque no adquirió esa capacidad y la persona mayor... ...porque la perdió. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo una persona adulto mayor es muy raro que te digas... ...tengo sed? No toman agua. Sí, sí, sí. No toman agua. Porque a pesar que se han deshidratado, el mecanismo del aceite está totalmente apagado. Tenemos acá en la mesa un producto que se volvió muy controversial el fin de semana, ¿no? Se ha mencionado tanto el tema de los bloqueadores. Ah, ok. A ver, explícanos, por favor. El tema de los bloqueadores es importante. Yo me acuerdo, o sé, de lo que estás conversando, ¿no? Cuando tenemos exposiciones prolongadas al sol, especialmente entre 12 al mediodía y 4 de la tarde. Es especialmente ahí donde hay mucha más radiación. Yo lo pongo todo el día. No, claro, pero el problema es que la ironía con esta desgracia ha frivolizado el bloqueador y lo asocia a las clases altas con el bloqueador. Ya es tan importante como la alimentación. Exacto. Lo que pasa es que está muy desestimado el bloqueador y el uso del bloqueador. Entonces, claro, como tú dices, se asocia. Claro, es en broma, no, la playa, bloqueador, en los pitucos, y no es así. Y como que sería un producto de gente con mucha economía, ¿no? Y cuántas enfermedades a la piel, además, a raíz del no uso del bloqueador. El bloqueador no es un privilegio, por favor, explíquenos. No es un privilegio. No es un privilegio. Es algo que debemos utilizar todos. Ahora, puede ser un poco costoso, sí. Pero también más costoso te va a salir la enfermedad. Exactamente. Entonces, sí, tenemos que invertir en unos buenos bloqueadores. Hay de distintos tipos. No debería serlo. Un par de preguntas. Sí. Me escriben acá, ¿el agua con gas se puede tomar también? Se puede tomar. Normal. No indiscriminadamente, no por el hecho que sea mala, sino porque es una agua carbonatada. Y si lo tomas toda la vida, durante todo el día, puedes dañar el esmalte dental. Solamente por eso. Por el esmalte dental. Solamente por el gas. Pero por la hidratación, sí. Sí, perfecto. Sigue siendo agua. Y con el tema este de las frutas que tenemos aquí en la mesa, que son las principales. Me impresionan que también la sandía está dentro de este grupo. La sandía y melón. Al día, por ejemplo, un niño, ¿cuántas de estas debería consumir? Idealmente son cinco porciones al día entre frutas y verduras. Ya. Para un niño es más fácil que coma tres frutas que tres verduras. Entonces, mejor darle las frutas que... Frutita, frutita. Y creo que se nos ha pasado... Ahora con el calor que se viene, ¿no? Se nos ha pasado... Sí, hablando del calor que se viene, se nos ha pasado algo. ¿Qué? Y además usted es médico deportivo. Tratar de no salir a correr a mediodía. Exacto. O sea, no hacer deporte, no te he echado. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos calor. Nosotros ganamos calor o por el ambiente, digamos que imaginemos que eso no tenga aire acondicionado. Y estemos en un lugar muy cerrado. Ahí ganamos calor. No vas a poder correr tabla, René. Sí, pues... Y la segunda... Pero el agua... El agua ayuda. En el agua no pasa nada. Ahora, Patrick, tú sabes... El agua ayuda, entonces... Están salvando, René. Realmente es distinto a... Es distinto. Es diferente. Ahora, tú sabes que aquí somos pet lovers, ¿no? Las mascotitas que también padecen el golpe de calor, por ejemplo. ¿Qué hacer allí? Las patas en la vereda caliente. Claro, eso es bueno. Bueno, es reconocer de forma temprana tanto animales como humanos que está empezando un golpe de calor. Porque eso te puede salvar la vida, tanto de la persona y también del animal. Entonces, si tiene... Si la encuentras que está bastante apagada, que está somnolienta durante todo el día... Está confundida, está confundida, no quiere comer, no obedece órdenes, pues ya estamos entre una larga. Igual no soy veterinario, pero el golpe de calor, de hecho, en humanos sí es más fácil de reconocer. Y con el tema de los adultos mayores, ¿no? Los abuelitos también, ¿no? Porque tú comentabas hace un ratito que no le gusta mucho tomar el líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Frutitas es la alternativa. No, tenemos que ofrecérselas. Él le va a decir, pero yo no tengo sed. Sí, pero te estás deshidratando. Ya. Entonces... ¿Y cinco tips que nos puedes dar para ellos, para los abuelitos? Bueno, uno es esto de acá. Sí, van a tener que salir sombreros que sean de ala ancha, que no se dice, ¿no? Claro. Importantísimo. Esto también es considerado ala. Perfecto, perfecto. Otra cosa importante, la ropa, ¿verdad? ¿Qué tal? Ahí está. Así se debe de colocar. Es un look. Porque algunos lo colocan a lo Pedro Navaja, ¿no? De medio lado. Al machino. Ahí está. Está bonito. Está muy bien, además. Sí, sí. ¿Y a René qué tal le quedará eso? Vamos a ver. Yo prefiero usar este, ¿verdad? Sí, sí. Pero a ver, este es para cubrir este, ¿no? Para cubrir... Ah, no, bueno. Te cubre, pues, todo. Pero este también, este es más... Chalapé. ¿Qué quiere decir que este es más juvenil? Ese está bueno. Me parece. Me parece. El signo de dólar ahí. Ahí está. ¿Así? A lo mejor. O sea, te cubre, o sea, tienes una sombra ahí. Exacto. ¿No? Que tú te resistes, Julio, hemos conversado varias veces, no te gusta usar sombra. Pero, por favor. No, no, está bien, ya estoy. Escúchame, pero hay unas viseras, ¿no? Que tienen esta parte descubierta. ¿Y esas sirven o no sirven? Preferiblemente esas. Esas. Preferiblemente. Las personas, este... Bueno, yo ya me estoy quedando calvo, pero hay más calvos que yo. Bueno. Aclarando, aclarando, René. No, mulean los calvos. Yo me he rapado, yo me he rapado. Ya, pero ahí también bloqueador. ¿También se pone bloqueador en la cabeza? Sí, también se tiene que poner bloqueador en todas las zonas expuestas. Entonces, para evitar tener muchas zonas expuestas, pues, la recomendación es ropa holgada, nunca ajustada. Y nos piden, nos piden, por favor, una especie de cal logo, ¿no? Cinco tips, uno de cal logo son bien, cinco tips para los adultos mayores que tenemos. Ya, cinco tips. La ropa que sea holgada, que sea cómoda y que sea de algodón. O sea, un material transpirable. Ya. Que tome agua a demanda. Así no le provoque. Y nosotros ofrecérselas, ¿sí? Evitar... Siempre con el agua. El alcohol te deshidrata. Ajá. De todas maneras. Cero alcohol. Cero alcohol. Y consumo de agua también en las frutas y en las preparaciones. Eso se puede conseguir, por ejemplo... El café también tiene agua. Y el café no deshidrata en cantidades moderadas. Hay gente que piensa, tomo mucho café y me deshidrato. Monseñor, si es leve y moderada... Bendiciones, doctor, dígalo. Dígalo, por favor. Yo vine ahí con mi café y estoy feliz. Y creo que me faltaba una. Bueno, los gorros, la protección y el bloqueador, ¿no? Ah, bueno. Y siempre que esa ropa que cubra la mayor cantidad de respuestas, ¿no? Uno ve en la calle que utilizan las mangas. Sí, sí, sí. Ese es importantísimo porque reduces el área que puede perjudicar este calor. Que el Cenami acaba de decir que el 23 va a ser el peor día de calor. El 23 de marzo va a ser el día más bravo. Así que hay que estar muy preparado. Muy bien. Mucha agüita también. Muchas gracias al doctor Patrick Cazorla por estos importantes consejos. Gracias. Los consejos que trasladamos a ustedes. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora 9 y 11 tenemos una alerta informática.